Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son un día de irme, como ya sabéis, estamos en el capítulo 22, entonces en T-27 vio cazar. A ver, el episodio... Ahora conseguimos corregativos. Y ahora tenemos que seguir a Evelyn, por eso que nos sirven para abrir puertas. Como he dicho, ahora tenemos que seguir a Evelyn. Y si no viste ese anterior episodio que fue una locura ahí, que nos estaba enviando un montón de monstruos, lo tendréis arriba a la derecha para que lo veáis, para que lo gocéis, así que no os preocupéis. Y pues... En busca de Evelyn. Vamos allá. Ah, no, no puedo crear nada. Estás tú, ¿dónde estoy? Dios tío, no veo... Es verdad que se había roto el ascensor. Ya no estaba orientado hacia donde estaba aquí. ¿En qué piso estamos? Piso 2. Vale, a ver... A ver si encontramos al niño. Vale. Vale. Estoy mirando hacia donde hay que ir. Vale. Hostia. O. Uh. Hace como si hubiese visto... Hace como si hubiese visto, eso por favor. Jajaj. 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 No contesta. ¿Y qué tengo? Aquí no tengo nada. Tengo esto. Aquí no tengo nada. ¿Cómo se colocan? Pulsar X para detonar. Pulsar X para detonar. Aquí no podíamos hacer nada. Pulsar X para detonar. Pulsar X para detonar. Chao. Chao, Bele. ¡Eh! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver, esto es para fabricar objetos. O sea, que era para ver los objetos. ¡Madre mía, qué tensión en este barco! A ver si acabamos ya. ¡Ay, míralo! ¡Quieta! ¡Madre mía! ¡Pobre tío! ¡Está en la ruina, eh! Vale, igual que yo. ¡Ay! ¡No tengo vida! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Hostia, hostia. ¡Oh, tío! ¡Se me ha cargado! ¡Mírala, mírala! ¡Ostras! ¡Oh, fuá! Me parece que a nosotros nos ha matado. ¡Esto! Sigue a Evelyn. ¡Yatro! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver si hay algo más en esta sala. El pobrecito de este tío. ¿Tú qué es? A ver... ¿Qué hay en portátil? No sé si podemos usar. Ah, pues sí. A ver. Esto puede ser... Sí. El principio del juego, del todo. ¿Qué estás tú? Que sigas feliz. A ver si este es el vídeo que vemos al principio del juego de todo que se envió a Ethan. Después de tres años desaparecida. Daré. El bosque. Tío. Ostras tú, la música. La música, tío. Me encanta. ¿Qué? Estaremos juntas para siempre. ¿A qué, bis? Oh, no, 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 no. No, 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 no. Niño. ¡Hala, la, 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 la! Yo estoy con la niña, ¿no? ¡Hoi! No, 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 no. ¿Ya hemos acabado con la cinemática? A ver, lo malo es devolver ahora lo real, ¿vale? Es que no tengo... Hostia Ya no te necesito Hostia Lo malo Es esto Que solo tengo dos miserables balas A ver, busca Ethan, sí, ya, pero... Antes de seguir por aquí voy a guardar ¿Dónde está? A ver, aquí Guardemos por si morimos A ver, a ver, a ver qué hay por aquí A ver, aquí es donde encontramos al... A ver, que se carga Evelyn, ¿no? Que ahí está el cacho de... A ver, cuando se tumbó Cuando murió Suki Se lo ha llevado todo Se lo han llevado todo que decir, perdón A ver, a ver si hay cosas como uno A ver si se pasa ¿Está frambo Ah, no hay herbita Ah, el portátil Está roto Ya, es Mal, molición de metralladora, pero No tengo metralladora No tengo metralladora No tengo metralladora No tengo metralladora No conmigo A ver, por aquí no podemos ir A ver, pues solo nos queda por aquí Pero Aquí hay que mirar bien Y todo está bien escondido De este residente Cuarto piso Ah, cierto, no podía ir Y hay algo para disponer Igual que la cinemática Ahora vamos a ir al ascensor Ojo 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 La Ojo 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 Camarote del capitán No puedo usar esto aquí Mapa del barco ¿Esto que es? Llave de cruceta Llave de cruceta Llave de cruceta de cuatro bocas Se usa para desatornillar tuercas Llave de cruceta de cuatro bocas 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 Bueno, ahora Digo que no he atrapado Hay una parte Que parece que aún no he herido Ah, bueno, ya Vale, no No he dicho nada Vale, hay que seguir bajando Está el último sótano Conseguir la llave De la taquilla del capitán La llave de la taquilla del capitán No, no, no Gracias. Vale, guardemos. Bueno, pues gente, dejemos hoy por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Dejad un grandísimo like. Suscríbete al canal si os ha gustado el contenido. Hasta la próxima. ¡Chao!